Bueno chicos, dejaros de besaros que tenemos que poner todos estos posters Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Marbelis, aquí tienes la farita que me pediste Qué bien, a ver si pierdo 3 o 4 kilos para el baile Sí, pero regalaremos entrada a este concierto a cambio de un voto ¿Cómo? Tienes que averiguar quién es esa chica Yo me encargo, me voy ya que tengo que hacer algunas compras Chao Yo voy a... Espero que esto funcione Sí, pero es que no quiero separarme de Candy Pero solo será por un tiempo, no toda la vida Ella te esperará Tenemos que salir de compras, que hace tiempo que no vamos Sí, es verdad Pero dejémoslo para otro día Ahora estoy cansada Vale, ¿y cómo va el plan de engordar a Marbelis? Adiós, Alida Adiós Candy, que descastes en paz John, ¿qué haces tú aquí? Pues que tengo que hablar contigo de una cosa � Voice in the wild La 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 Hey, boy you never had much game So I needed to upgrade So I went and walked away Wait, wait Now, I seen you been hangin' out ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es que no es? Niño que te vas a cargar la urna Candy, ¿qué te pasa? Nada, ¿por? Es que te vas Candy, por favor, no te pongas así Por favor Está bien, ya está Pero, entiéndelo, te vas y no te voy a volver a ver en mucho tiempo ¿Quieres que me quede aquí? No, es tu sueño No, por favor, esto es pasajero Chicas, ¿me veis bien? No sé, cada vez me siento más pesada Ay, no, dame una barrita Sí, toma Bueno, ¿a dónde está Bridis? Habíamos quedado Me dijo que tenía problemas personales No sé, ¿la llamo? Sí, llámala ¿Brigitte? ¿Qué te pasa? Habíamos quedado en mi casa ¿Te acuerdas? Lo siento, perdóname Bueno, voy para allá, ¿no? No, no pasa nada Oye, Bridis ¿Has conseguido botitos para mí? ¿Brigitte? ¿Brigitte? ¿Brigitte?